¿Qué tal gente de YouTube? Pues me podéis seguir o no en Twitch y en los demás canales Ustedes deciden, son libres la verdad es que no, pero bueno Vamos a seguir con el mito de Sisyphoon de Albert Camus para los amigos y Albert Camus para los pijos de la Sorbona, ¿vale? Así que vamos a leer estábamos en el apartado de el hombre absurdo, ¿vale? Y nos quedamos en el apartado titulado La Comedia, a ver que nos cuenta aquí el señor El teatro dice Hamlet, es la red que atrapará la conciencia de este rey Atrapar está bien dicho, pues la conciencia marcha deprisa o se repliega Hay que cazarla al vuelo En ese momento inapreciable en que arroja sobre sí misma una mirada fugitiva Al hombre cotidiano no le gusta entretenerse, todo le apremia por el contrario, pero al mismo tiempo no le interesa nada más que él mismo, sobre todo lo que podría ser De ahí su afición al teatro, al espectáculo, donde se le proponen muchos destinos cuya poesía recibe sin sufrir su amargura En eso, al menos, se reconoce al hombre inconsciente que continúa apresurándose hacia no se sabe qué esperanza. El hombre absurdo comienza donde éste termina, donde dejando de admirar la representación el espíritu quiere entrar en ella Nos encanta ver como se dice el dicho los toros desde la barrera Mientras eso es el hombre corriente pero el hombre absurdo se mete a los toros Penetrar en todas esas vidas, sentirlas en su diversidad es propiamente representarlas No digo que los actores en general obedezcan a esa llamada que sean hombres absurdos sino que su destino es un destino absurdo que podría seducir y atraer a un corazón clarividente Es preciso dejar bien sentado esto para entender sin contrasentidos lo que seguirá El actor reina en lo perecedero Es sabido que de todas las glorias la suya es la más efímera Eso se dice al menos en la conversación Pero todas las glorias son efímeras Vistas desde Sirio las obras de Geth se habrán convertido en polvo y su nombre estará olvidado dentro de 10.000 años Quizás algunos arqueólogos busquen testimonios de nuestra época Esa idea siempre ha sido aleccionadora Bien meditada reduce nuestras agitaciones a la profunda nobreza que se haya en la indiferencia Y sobre todo dirige nuestras preocupaciones hacia lo más seguro Es decir hacia lo inmediato De todas las glorias la menos falaz es la que se vive Más o menos lo que nos está contando aquí es que si vivimos en la inmediatez es porque hemos entendido perfectamente que lo eterno no existe ¿Vale? Y que de todas las glorias la que menos mentirosa es la que menos artificial nos resulta es la inmediata Es el campeonato de fútbol que acabas de ganar Es el premio que te acabas de dar Esos aplausos que te acabas de llevar Etc Etc supone que sus obras atestiguarán lo que fue El actor nos dejará lo sumo una fotografía y nada de lo que era Sus gestos sus silencios su corto resuello o su hálito amoroso llegará hasta nosotros Para él no ser conocido es no representar y no representar es morir cien veces con todos los seres que había animado o resucitado Bueno en realidad gracias a la técnica ahora somos capaces incluso de ver actores que ya están muertos por lo tanto el actor sí que puede practicar lo que practica el escritor tener la esperanza de llegar a la posteridad vamos a escribir aquí la técnica desbarata este argumento ¿Vale? y como autor que pueda ser interesante los cambios en la técnica del arte tenemos a Walter Benjamin ¿Vale? En realidad es Walter Benjamin pero como es alemán hay que decir Walter si no los de la sarbona se ponen ¿Qué hay de asombroso pues en hallar una gloria perecedera construida sobre la más efímera de las creaciones? El actor dispone de tres horas para ser Iago o Alcestes Fedra o Gloucester en ese breve transcurso los hacen hacer y morir sobre 50 metros cuadrados de tablas nunca lo absurdo ha sido ilustrado tan bien y tanto tiempo ¿Qué síntesis más reveladora desear que esas vidas maravillosas esos destinos únicos y completos que cruzan y rematan entre unas paredes y durante unas horas? Fuera del escenario Segismundo ya no es nada dos horas después lo vemos cenando en un restaurante quizás sea entonces cuando la vida es sueño pero detrás de Segismundo viene otro el héroe que sufre de incertidumbre reemplaza al hombre que ruge después de vengarse recorriendo así los siglos y los ingenios imitando al hombre tal como puede ser y tal como es el actor se asemeja a ese otro personaje absurdo que es el viajero el actor se asemeja vamos a ver qué dice del viajero que no está nunca en ningún sitio vamos a ver como él agota algo y recorre sin descanso es el viajero del tiempo y en el caso de los mejores el viajero acosado de las almas si la moral de la cantidad pudiera encontrar alguna vez un alimento seguramente lo haría en esta escena singular es difícil decir en qué medida el actor se beneficia con sus personajes pero lo importante no es eso se trata de saber solamente hasta qué punto se identifica con esas vidas insustituibles sucede en efecto que las transporta consigo que desbordan ligeramente el tiempo y el espacio donde nacieron acompañan al actor que no se separa muy fácilmente de lo que ha sido sucede que para coger un vaso repite repita la demanda de Hamlet al alzar su copa no es tan grande la distancia que lo separa de los seres a los que ha dado vida y entonces ilustra abundantemente todos los meses o todos los días esa verdad tan fecunda de que no hay frontera entre lo que un hombre quiere ser y lo que es lo que demuestra si han preocupado en representar mejor es hasta qué punto el parecer hace al ser ojito a esto el parecer hace al ser esto también se puede ver en el método este que no me acuerdo el nombre de Stavisnansky donde los actores cuanto más se parecen al personaje que han de de representar en la pantalla en el film más son ese personaje por lo tanto sí que podemos aceptar este argumento que nos da aquí Camus ¿ves? Camus me gusta más porque así es la unión entre la Sorbona y la gente de calle pues su arte es eso fingir absolutamente meterse lo más posible en vidas que no son las suyas al término de su esfuerzo se aclara su vocación aplicarse con todo su corazón a no ser nada o a ser muchos cuanto más estrecho sea el límite que se le impone para crear su personaje tanto más necesario es su talento va a morir dentro de tres horas con el rostro que hoy tiene en tres horas ha de sentir y expresar todo un destino excepcional eso se llama perderse para volverse a encontrar en esas tres horas llega hasta el final del camino sin salida que el hombre de la sala tarda toda su vida en recorrer el actor mimo de lo perecedero no se ejercita ni perfecciona sino en la apariencia la convención del teatro es que el corazón no se expresa ni se hace entender sino mediante los gestos y el cuerpo o con la voz que es tanto del alma como del cuerpo la ley de este arte quiere que todo se exagere y se traduzca en carne si en el escenario hubiera que amar como se ama usar la insustituible voz del corazón mirar como se contempla nuestro lenguaje sería cifrado aquí los silencios deben hacerse oír el amor alza el tono y la propia inmovilidad se vuelve especular espectacular el cuerpo es rey no es teatral quien quiere serlo y esa palabra desacreditada sin motivo recubre toda una estética y toda una moral la mitad de una vida de hombre se pasa sobreentendiendo volviendo la cabeza y callándose el actor es aquí el intruso rompe el sortilegio de esta alma encadenada y las pasiones abalanzan por fin sobre su escena hablan en todos los gestos no viven sino a gritos así el actor compone sus personajes para su lucimiento los dibuja o los esculpe se introduce en su forma imaginaria y da a sus fantasmas su sangre hablo del gran teatro no hace falta decirlo del que da al actor ocasión de cumplir su destino totalmente físico véase Shakespeare en ese teatro del primer movimiento son los furores del cuerpo los que dirigen la danza lo explican todo sin ellos todo se derrumbaría el rey Lear no iría nunca a la cita que le da la locura sin el gesto brutal que destierra a Cordelia y condena a Edgar es justo entonces que esa tragedia se desarrolle bajo el signo de la demencia las almas son entregadas a los demonios y a su zarabanda no hay menos de cuatro locos uno por oficio otro por voluntad y los dos últimos por tormento cuatro cuerpos desordenados cuatro rostros indecibles de una misma condición esto me ha recordado a una cosa hay un autor o autora no me acuerdo el nombre que escribió un libro es que creo que era no sé si era creo que era Goffman Erwin Goffman que es un psicólogo un psiquiatra social creo que tiene la teoría de los actores si no me equivoco es él que habla de que todos nosotros en la sociedad lo que hacemos es Goffman con dos F no lo sé lo que hacemos es actuar y por lo tanto estamos cumpliendo este papel absurdo de la teoría actuamos todo el rato de diferente manera por los diferentes contextos en los cuales vamos nosotros transitando en el día a día no es lo mismo estar no somos el mismo en una sala de espera que con nuestros colegas en un banco que en una entrevista de trabajo etc 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 vamos actuando según este autor que creo que era Erwin Goffman que explicaba esto y tenía una teoría que no me acuerdo si era la teoría del teatro o la teoría de la actuación tiene un nombre así muy parecido a actuar y se parece mucho a lo que está diciendo aquí Camus que no solo actuamos mediante la voz también mediante el cuerpo y que al parecer tantas cosas al final lo somos la escala la escala misma del cuerpo humano es insuficiente con máscara y con turnos o maquillaje que reduce y acusa los elementos esenciales del rostro un vestuario que exagera y simplifica este universo lo sacrifica todo a la apariencia no está hecho sino para los ojos por un milagro absurdo es el cuerpo el que sigue aportando el conocimiento nunca entendería yo bien a Yago si no lo interpretase por mucho que lo oiga no lo capto sino en el momento en que lo veo del personaje absurdo el actor tiene luego la monotonía la silueta única obsesiva a la vez extraña y familiar que pasea a través de todos sus personajes también en eso la gran obra teatral sirve a esa unidad de tono y aquí hay una nota pie de página pienso ahora en el Alcestes de Molière todo es muy simple muy evidente y muy grosero Alcestes contra Filinto Celimena contra Elianto todo el tema está en la absurda consecuencia de un personaje empujado hacia su fin y el mismo verso el mal verso apenas es candido como la monotonía del personaje seguimos con el texto y en eso el actor se contradice él mismo y sin embargo tan distinto todas las almas resumidas por un solo cuerpo pero es la contradicción absurda misma este individuo que quiere conseguirlo todo y vivirlo todo vano intento terquedad sin alcance ¿no? nos está diciendo que la contradicción absurda ¿no? es el querer vivirlo todo y conseguirlo todo lo que se contradice siempre se une no obstante en él se halla en ese lugar donde el cuerpo y el espíritu se juntan y se abrazan donde el segundo cansado de sus fracasos se vuelve hacia su más fiel aliado dichoso dice Hamlet el que armoniza pasión y buen sentido y no es flauta al servicio de fortuna por sonar como le plazca ¿cómo no iba a la iglesia a condenar semejante ejercicio en el actor? repudiaba ella en este arte la multiplicación herética de las almas la orgía de emociones la escandalosa pretensión de una mente que se niega a vivir un solo destino y se precipita a todas las intemperencias proscribía en ellos esa afición al presente y ese triunfo de proteo que son la negación de todo cuanto ella enseña la eternidad no es un juego una mente lo bastante insensata para preferir a ella una comedia ha perdido su salvación entre en todas partes y siempre no hay compromiso de ahí que ese oficio tan menospreciado pueda dar lugar a un conflicto espiritual desmesurado lo que importa dice Nietzsche no es la vida eterna es la vivacidad eterna todo el drama está en efecto en esa elección Adriana Lecufré en su lecho de muerte quiso confesarse y comulgar pero se negó a renunciar a su profesión perdió con ello el beneficio de la confesión ¿qué era esto en efecto sino tomar partido contra Dios por su pasión profunda? y la mujer agonizante que se negaba entre lágrimas a renegar de lo que llamaba su arte daba pruebas de una grandeza que jamás alcanzó en las tablas fue su más hermoso papel el más difícil de interpretar elegir entre el cielo y una fidelidad ridícula preferirse a la eternidad o abismarse en Dios es la tragedia secular en la que hay que mantenerse en su sitio los comediantes de la época sabían que estaban excomulgados entrar en la profesión era elegir el infierno y la iglesia los consideraba como sus peores enemigos algunos literatos indignan ¿cómo negar a moler los auxilios espirituales? pero eso era justo y sobre todo para él que murió en escena y remató bajo el maquillaje una vida entera consagrada a la dispersión a propósito de él se invoca al genio que lo disculpa todo pero el genio no disculpa nada cabalmente porque se niega a hacerlo el actor sabía entonces el castigo que le estaba prometido pero ¿qué sentido podían tener tan vagas amenazas en comparación con el último castigo que le reservaba la vida misma? ese era el que sentía de antemano y aceptaba por entero para el actor como para el hombre absurdo una muerte prematura es irreparable nada puede compensar la suma de rostros y siglos que sin eso hubiera recorrido más de todas maneras se trata de morir porque el actor está sin duda en todas partes pero el tiempo lo arrastra también y ejerce su efecto sobre él basta pues un poco de imaginación para sentir lo que significa un destino de actor este compone y enumera sus personajes en el tiempo y también en el tiempo aprende a dominarlos cuantas más vidas diferentes haya vivido mejor se separa de ellas llega un momento en el que hay que morir en la escena y en el mundo lo que ha vivido está frente a él lo ve con claridad siente lo que esta aventura tiene de desgarrador e insustituible sabe y ahora puede morir hay asilos para viejos comediantes la frase más interesante aquí es para el actor como para el hombre absurdo una muerte prematura es irreparable esto nos hace de volver a la idea de que lo absurdo el hombre absurdo jamás jamás de los jamases se suicidaría jamás jamás lo haría ¿no? porque sabe y como sabe ya lo dijimos otra vez se rebelde contra esa absurdidad y aquí termina este capítulo he hecho un traguito de agua y le damos al siguiente capítulo que se titula La conquista porque este ha sido cortito vamos allá vamos con La conquista no dice el conquistador no creáis que por amar la acción hube de desaprender a pensar puedo perfectamente por el contrario definir lo que creo porque lo creo con fuerza y lo veo con una visión segura y clara desconfiad de quienes dicen conozco eso demasiado bien para poder expresarlo pues si no pueden es porque no lo conocen o porque por pereza no han pasado de la cáscara yo no tengo muchas opiniones al final de una vida el hombre se da cuenta de que ha pasado años garantizándose una sola verdad aunque una sola si es evidente basta para regir una existencia por mi parte tengo decididamente algo que decir sobre el individuo se debe hablar de él con rudeza y si es preciso con el conveniente desprecio un hombre lo es más por las cosas que calla que por las que dice hay muchas que voy a callar pero creo firmemente que cuando se han juzgado al individuo lo han hecho con mucha menos experiencia en la que fundar su juicio que nosotros la inteligencia la emocionante inteligencia presintió quizás lo que había que comprobar pero en nuestra época sus ruinas y su sangre nos colman de evidencias a los pueblos antiguos e incluso a los más recientes hasta nuestra era maquinal les era posible comparar las virtudes de la sociedad y del individuo averiguar cuál de ellos debía servir al otro eso era posible ante todo en virtudes a tenaz aberración del corazón humano según la cual los seres fueron traídos al mundo para servir o ser servidos eso era también posible porque ni la sociedad ni el individuo habían mostrado aún todas sus habilidades he visto a personas inteligentes maravillarse de las obras maestras de los pintores holandeses nacidos en medio de las sangrientas guerras de Flandes conmoverse con las oraciones de los místicos y lesios en el seno de la espantosa guerra de los 30 años los valores eternos sobrenadan ante sus ojos asombrados por encima de los tumultos seculares pero el tiempo ha corrido desde entonces los pintores de hoy carecen de esa serenidad aunque en el fondo tengan el corazón que necesita el creador quiero decir un corazón árido de nada les sirve pues todo el mundo y el santo mismo está movilizado eso es quizás lo que he sentido más profundamente con cada forma abortada en las trincheras con cada rasgo metáfora o plegaria reventado por el hierro lo eterno pierdo una partida consciente de que no puede separarme de mi tiempo he decidido formar consciente de que no puedo separarme de mi tiempo he decidido formar cuerpo con él por eso hago tanto caso del enemigo porque me parece irrisorio y humillado sabedor de que no hay causas victoriosas me gustan las causas perdidas estas exigen un alma entera tanto en su derrota como en sus victorias pasajeras para quien se siente solidario del destino del mundo el choque de las civilizaciones tiene algo de angustioso yo he hecho mía esa angustia al mismo tiempo que he querido jugar con ella mi partida entre la historia y lo eterno elegí la historia porque me gustan las certezas de ella por lo menos estoy seguro y como negar esa fuerza que me aplasta llega siempre un momento en el que hay que elegir entre la contemplación y la acción eso se llama hacerse hombre ala pues ya sabéis esos desgarramientos son espantosos pero para un corazón orgulloso no hay término medio están Dios o el tiempo la cruz o la espada este mundo tiene un sentido más elevado que sobrepasa sus agitaciones o nada es cierto salvo esas agitaciones hay que vivir con el tiempo y morir con él o hurtarse a él para una vida más grande sé que se puede transigir y que es posible vivir en el siglo y creer en lo eterno eso se llama aceptar pero ese término me repugna y quiero todo o nada si elijo la acción no creáis que la contemplación es para mí una tierra desconocida más no puede dármelo todo y privado de lo eterno quiero aliarme con el tiempo no quiero que entren en mi cuenta la nostalgia ni la amargura lo único que quiero es ver claro os lo digo mañana os movilizarán para vosotros y para mí eso es una liberación el individuo nada puede y no obstante lo puede todo con esta maravillosa disponibilidad comprenderéis que yo lo ensalce y lo aplasta a la vez el mundo lo tritura y yo lo libero yo le proporciono todos sus derechos los conquistadores saben que la acción es en sí misma inútil no hay más que una acción útil la que volviera a crear el hombre y la tierra es decir que la acción que destruye al hombre y a la tierra es una acción inútil ¿vale? jamás volveré a crear a los hombres pero hay que hacer como sí pues en la senda de la lucha me encuentro con la carne aunque humillada la carne es mi única certeza solo puedo vivir de ella la criatura es mi patria por eso elegí este esfuerzo absurdo y sin alcance por eso estoy del lado de la lucha nuestra época se presta a ello como he dicho hasta ahora la grandeza de un conquistador era geográfica se medía por la extensión de los territorios vencidos por algo ha cambiado de sentido la palabra ya no designa al general vencedor la grandeza ha cambiado de campo está en la protesta y en el sacrificio sin futuro aunque no por el gusto de la derrota la victoria sería deseable pero solo hay una victoria y es eterna nunca la conseguiré ahí es donde tropiezo y me atasco una revolución se cumple siempre contra los dioses empezando por la de Prometeo el primero de los conquistadores modernos es decir una revolución solo conseguirá la victoria cuando consiga conquistar lo eterno es una reivindicación del hombre contra su destino la reivindicación del pobre no es sino un pretexto pero no puedo aprehender ese espíritu sino en su acto histórico y ahí es donde me uno a él no creáis sin embargo que me complazco en ello frente a la contradicción esencial defiendo mi condición humana instalo mi lucidez en medio de lo que la niega ensalzo al hombre ante lo que lo aplasta y mi libertad mi rebeldía y mi pasión se unen en esa tensión esa clarividencia y esa repetición desmesurada sí el hombre es su propio fin y es su único fin si quiere ser algo es en esta vida ahora lo sé de sobra el hombre es su propio fin y es su único fin vale es decir somos nuestro final somos nuestro final se acaba vale nosotros somos el final del camino y por lo tanto si queremos ser algo es ahora si queréis hacer algo es ahora los conquistadores hablan a veces de vencer y superar pero siempre quieren decir superarse sabéis muy bien lo que eso significa todo hombre se ha sentido igual a un dios en ciertos momentos al menos eso dicen más eso proviene de que en un relámpago ha sentido la asombrosa grandeza del espíritu humano los conquistadores son solamente los hombres que se sienten con fuerzas suficientes para tener la seguridad de vivir constantemente en esas alturas y con plena conciencia de esa grandeza es decir son los hombres que se sienten como dioses y lo aceptan y son capaces de vivir con ello es una cuestión de aritmética de más o de menos los conquistadores pueden con lo más pero no pueden más que el hombre mismo cuando así lo quiere por eso no abandonan nunca el crisor humano y se hunden en lo más ardiente del alma de las revoluciones una cosa es creerse Dios y otra cosa es serlo y aquí está diciendo que el conquistador simplemente se ha dado cuenta de esa grandeza de esa apariencia de Dios pero que cualquier ser humano puede conseguirla y como los conquistadores saben que no son dioses pues al final tienen que seguir transitando entre lo que son realmente entre los humanos encuentran ahí a la criatura mutilada pero también encuentran los únicos valores que aman y admiran el hombre y su silencio es a la vez su indigencia y su riqueza para ellos solo hay un lujo y es el de las relaciones humanas ¿cómo no comprender que en este universo vulnerable todo lo que es humano y no es sino eso adquiere un sentido más ardiente? Rostros tensos fraternidad amenazada amistad fuerte y púdica de los hombres entre sí esas son las verdaderas riquezas puesto que son perecederas en medio de ellas el espíritu percibe mejor sus poderes y sus límites es decir su eficacia hay quien ha hablado de genio pero al genio me apresura a decirlo prefiero la inteligencia hay que reconocer que esta puede ser entonces magnífica ilumina este desierto y lo domina conoce sus servidumbres y las ilustra morirá al mismo tiempo que este cuerpo pero en saberlo está su libertad no lo ignoramos todas las iglesias están contra nosotros un corazón tan tenso se hurta a lo eterno y todas las iglesias divinas o políticas aspiran a lo eterno la felicidad y el valor el salario la justicia son para ellas fines secundarios lo que aportan es una doctrina y hay que suscribirla pero yo nada tengo que ver con las ideas o con lo eterno la mano puede tocar las verdades que son a mi medida no puedo separarme de ellas por eso no podéis fundar nada sobre mí nada del conquistador perdura ni siquiera sus doctrinas esto de las iglesias hay una ruptura sobre todo en latinoamérica que se llama teología de la liberación vale que empezó a a criticar ese aspecto de la iglesia de que como solo busca lo eterno ve lo material como secundario no y empezaron a preocuparse más por los salarios de las personas por las condiciones laborales etc etc y fueron muchas veces masacrados por grupos paramilitares de extrema derecha etc etc vale al final de todo esto a pesar de todo está la muerte lo sabemos sabemos también que con ella termina todo por eso son horribles esos cementerios que cubren Europa y que obsesionan a algunos de nosotros solo se embellece lo que se ama y la muerte nos repugna y nos cansa también a ella hay que conquistarla el último de los Carrara prisionero en una padua vaciada por la peste y sitiada por los venecianos recorría gritando las alas de su palacio desierto llamaba al diablo y le pedía la muerte era una manera de superarla y también es una muestra de valor propia de Occidente el haber vuelto tan espantosos los lugares donde la muerte se crea honrada en el universo del rebelde la muerte ensalza a la injusticia es el abuso supremo otros también sin transigir han elegido lo eterno y denunciado la ilusión de este mundo sus cementerios sonríen entre una multitud de flores y pájaros eso conviene al conquistador y le da la imagen clara de lo que él ha rechazado ha elegido por el contrario la cerca de hierro o la fosa anónima los mejores hombres de lo eterno se sienten a veces presa de un espanto lleno de consideración y piedad frente a unos espíritus que pueden vivir con semejante imagen de su muerte más sin embargo esos espíritus extraen de ello su fuerza y su justificación nuestro destino está delante de nosotros y lo desafiamos menos por orgullo que por conciencia de nuestra insignificante condición también nosotros nos compadecemos a veces de nosotros mismos es la única compasión que nos parece aceptable sentimiento que acaso no comprendáis en absoluto y que os parecerá poco viril sin embargo lo experimentan los más audaces de nosotros pero llamamos viriles a los lúcidos y no queremos una fuerza que se separe de la clarividencia y aquí termina este maravilloso capítulo de la conquista hay unas dos últimas páginas antes de terminar esta parte que no tienen ningún título lo pongo así para que lo veáis vale y que las vamos a leer vale como no tienen ningún título pues último aporte una vez más lo que estas imágenes proponen no son moralejas ni tampoco implican juicios son dibujos simbolizan solamente un estilo de vida el amante el comendiante o el aventurero representan lo absurdo pero también si lo quieren el casto el funcionario o el presidente de la república basta con saber y no encubrir nada en los museos italianos encontramos a veces pequeñas pantallas pintadas que el sacerdote sostenía ante los rostros de los condenados para ocultarles el cadalso el salto en todas sus formas la precipitación en lo divino o lo eterno el abandono a las ilusiones de lo cotidiano o de la idea todas esas pantallas ocultan lo absurdo pero hay funcionarios sin pantalla y de ellos quiero hablar he elegido a los más exagerados en ese grado lo absurdo les confiere un poder real es cierto que estos príncipes no tienen reino más tienen la ventaja sobre otros de saber que todas las realezas son ilusorias saben en eso estriba toda su grandeza y es inútil hablar a propósito de ellos de infelicidad escondida o de las cenizas de la desilusión carecer de esperanza no equivale a desesperar las llamas de la tierra valen tanto como los perfumes celestes ni yo ni nadie podemos juzgarlos aquí no tratan de ser mejores intentan ser consecuentes si la palabra sabio se aplica al hombre que vive de lo que tiene sin especular sobre lo que no tiene entonces ellos son sabios uno de ellos conquistador pero del espíritu don juan pero del conocimiento comediante pero de la inteligencia lo sabe mejor que nadie no se merece en modo alguno un privilegio en la tierra y en el cielo cuando se ha llevado hasta la perfección la querida y pequeña mansedumbre de carnero no por ello se deja de seguir siendo en el mejor de los casos un querido carnerito ridículo con cuernos y nada más admitiendo que no se reviente de vanidad y no se provoque un escándalo con sus actitudes de juez había en todo caso que restituir al razonamiento absurdo rostros más calurosos la imaginación puede agregar otros muchos anclados en el tiempo y el destierro que saben también vivir a la medida de un universo sin futuro y sin debilidad este mundo absurdo y sin dios se puebla entonces de hombres que piensan con claridad y ya no esperan y todavía no he hablado del más absurdo de los personajes que es el creador vale y aquí termina vale este este último resumen de lo que hemos hablado en esta parte del hombre absurdo donde nos pone ciertos ejemplos de hombres absurdos hemos visto el don juan hemos visto el comediante o el actor y hemos visto el conquistador o el hombre de éxito podríamos decir ¿no? vale espero que os haya gustado en el siguiente en los siguientes directos leeremos la parte que es la creación absurda donde se hablará del novela vale y de Kirillov que es un personaje de si no me acuerdo de Dostoyevsky vale de la creación sin mañana sin lo eterno y acabaremos con eso vale es decir esa es la parte que nos tocará como siempre os agradezco enormemente que me hayáis acompañado espero que os parezca y os siga pareciendo muy interesante a mi me lo parece es un libro fundamental creo yo y os mando millones de abrazos millones de besos y espero que os encontréis estupendamente nos vemos en siguientes directos chao chao chau chau